16 Ruta Interamericana, Pablo Morales de Mixtra nos está informando que se está obstaculizando un carril, es el carril izquierdo consentido hacia la ciudad de Guatemala, agentes de la Policía Municipal de Tránsito se dirigen hacia el lugar, se recomienda tomar sus precauciones, es una toma captada por una cámara de videovigilancia o cámara de seguridad, así usted lo está viendo en estos momentos, el percance que se reporta en el kilómetro 16 de la Ruta Interamericana, tal y como se puede verificar en estos momentos, si uno de los carriles está obstruido, uno de los tres carriles que estamos viendo acá, pues los vehículos están tomando sus precauciones en este caso, porque ya vieron el accidente, sin embargo es necesario que si usted se va a desplazar por esta área, también tome sus propias precauciones, esto es lo que se está registrando entonces, kilómetro 16 Ruta Interamericana, colisión entre dos vehículos.